En estos momentos se está hablando el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, tu amigo. Ah, claro. No, bueno, pues más que amigo conocido, porque a él lo hemos visto impugnar en varias ocasiones las disposiciones del Instituto Nacional Electoral. Él fue uno de los primeros al ponerle el pecho a las balas diciendo que Lorenzo Córdoba tenía que dejar el cargo. Es uno de los impulsores de que esta reforma... Justamente es el presidente el que está hablando en estos momentos. Y es de los impulsores de que la reforma electoral se vaya para atrás, bueno, eche para atrás a todos los consejeros actuales y se renueven completamente. Oye, una cosa. ¿Has escuchado alguno de los trascendidos, porque estuvo sonando en algunos medios, que la reforma electoral también implicaría quitarle de forma definitiva el presupuesto a los partidos? ¿Qué onda? ¿Te sabes algo de ese chisme o todavía no? Sí, en efecto se tiene pensado esta reforma para eliminar el 50% de los partidos políticos. Pero déjame comentarte que esa reforma ya se había planteado en la legislatura pasada y no pasó, porque los aliados de Morena, en este caso el PT, el Partido Verde, no le dieron los votos a Morena para poder hacer esta reforma. Vamos a ver en estas 65 legislaturas si logran tener los consensos del bloque, de lo que es la alianza de Morena, PT y Verde, para sacar esa reforma. Y sí, sí, como comentas, aquí entre pasillos y ya platicando con algunos diputados de Morena, en efecto sí se tiene pensado meter esa iniciativa que tiene que ver con la reforma para reducir el presupuesto a los partidos políticos. Y déjame comentarte que en efecto el presupuesto de los partidos es el que más consume el presupuesto total del INE. Entonces creo que tiene sentido, si me lo preguntas, en vistas de este discurso del INE, en contra del INE para decir que tienen demasiado presupuesto. Claro, a mí me deja mucho la duda porque con un partido que aunque ha perdido en la elección intermedia pues alguna, la fuerza que ya venía arrastrando, me refiero a Morena, pues este asunto de ya impulsar que la reforma electoral proceda y que dado caso se recorte el presupuesto a los partidos, pues también tendría una afectación directa en cómo generan las campañas todos los elementos de la oposición. O sea, de alguna manera, pues tú estando en el poder, pues tal vez no necesites tanto dinero. Pero pues alguien en oposición, pues quizás requiere de ese presupuesto para darse a conocer. Y justamente eso es lo que sucede, Máximo, que cuando es presupuesto de partidos, pues obviamente Morena se lleva un gran porcentaje. Por esa razón es que los partidos, en este caso más chiquitos, en este caso el PT, el Verde, que si no hubiera sido porque llegaron en coalición con Morena, pues no, ¿cómo te explico? No hubiesen llegado, no hubiesen alcanzado este 3%, hubieran perdido el registro, como fue el caso del PES y los otros dos partidos de redes de los progresistas. Fuerza por México. Fuerza por México. Fuerza por México, exactamente. Entonces, pues por llegar en coaliciones que están aquí, pero imagínate cómo ellos van a aprobar algo para quitarse presupuesto. Y ese es un punto. Y el otro, por ejemplo, lo que tiene que ver con esta reforma electoral para eliminar o reducir los plurinominales, los diputados que llegan por el principio de representación proporcional. Ese también está contemplado entre el paquete de reformas que tienen, pues esa reforma electoral que está planteando Morena. Y a mí me llama la atención porque muchos diputados plurinominales y diputadas que les estuve preguntando que llegaron por el principio de representación proporcional, ¿cómo es posible que apoyen esta, digamoslo así, esta reforma? Si no fuera por eso, no hubiesen llegado, no hubiesen tenido la oportunidad de cumplirse este principio de paridad, de inclusión y todo eso. Entonces, va a ser un gran debate y es de las prioridades que tiene este periodo ordinario de sesiones que acaba de arrancar el día de hoy, en esta sesión de Congreso General. Y quiero comentarle también a nuestra comunidad que aquí también están los senadores. En unos momentos, una vez que se entregue el informe de gobierno, el primero que va a estar hablando es aquí tu tío Monri, para dar unos posicionamientos. Cada partido, después de este protocolo que estamos viendo en estos momentos, en el que se entrega el informe de gobierno por parte del secretario de Gobernación, posteriormente cada grupo parlamentario estará emitiendo una opinión sobre el informe de gobierno y es aquí donde se va a armar, pues ya sabes, las tripulcas, las diferencias. ¡Gracias!